La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pero realmente son bastante entendibles en español también Voy a subir esto a la página del seminario Y vamos a revisar las cuatro posturas Y voy a dar después un tipo de defensa de una de las posturas Y una explicación un poco mayor de cómo se interpreta esa postura El pasaje sobre el milenio en Apocalipsis Empezamos con el post-milenialismo No están en el orden que voy a tratar Creo que la tercera hoja, como están aquí engrapadas Es el post-milenialismo Y como ya mencionamos, el post-milenialismo es una postura antigua Y que disfrutó popularidad en el siglo XIX Y otra vez está empezando, entre algunos reformados, a disfrutar algo de popularidad Y es una postura bastante sencilla Aunque un punto difícil es identificar cuándo empieza el milenio Tenemos la venida de Cristo, la Iglesia empieza a crecer Y en algún punto, no muy bien definido Y no muy bien definible El milenio empieza Puede ser un inicio gradual o puede ser un inicio así, abrupto Sin embargo, para mí es un problema O sea, cuándo empieza Pero después, tiempo después No sabemos cuánto tiempo después de la primera venida de Cristo El milenio empieza ¿Qué es el milenio? Son mil años O literalmente considerados O figurativamente considerados Algunos dicen que, pues literal Otros, pues no tanto Y es durante ese tiempo que la Iglesia crece enormemente Las naciones son evangelizadas Hay una conversión No podemos decir universal Pero casi O sea, el mundo se convierte a Cristo Al final de este tiempo Hay una pequeña O sea, severa Pero pequeña en tiempo O sea, en prolongación Una apostasía Luego la segunda venida de Cristo Y empiezan los cielos nuevos Y la tierra nueva Y aquí Con la venida de Cristo El juicio final La resurrección O sea, todo el paquete está ahí Es el post-milenialismo ¿Por qué? Porque Cristo viene Después del milenio El amilenialismo Lo puse al ladito O abaquito De post-milenialismo Porque es muy, muy parecido La diferencia La diferencia es Que el milenio empieza Con la muerte y la resurrección de Cristo Y esa muerte y resurrección Se refiere a Cristo Entonces empezamos aquí Con el milenio Y luego Igual aquí La terminación es igual Durante este tiempo De mil años Obviamente Tomados No en sentido literal Porque ya vamos Unos dos mil años En este milenio De mil años Entonces después Hay una apostasía La segunda venida Cielos nuevos Tierra nueva Yo no escribí estas cosas dos veces Porque son iguales La diferencia es cuando empieza El milenio Y también es una diferencia De perspectiva En un sentido La diferencia es muy poca Y hay interacción entre estas posturas Y hay variedades Sin embargo Podemos decir que El postmilenialismo Es más positivo Es más optimista Que el amilenialismo La postura Postmilenialista Enfatiza las promesas Que encontramos en la Biblia Acerca del triunfo Del reino de Dios Sobre toda la tierra Por ejemplo En el salmo segundo Pídeme Salmo 2 8 Pídeme Y como herencia Te entregaré Las naciones Tuyos serán Los confines De la tierra Entonces este Es un texto Podemos decir Favorito De los postmilenialistas Otro texto Que se escucha mucho Es en Isaías 11 9 Dice No harán ningún daño Ni estrago En todo mi monte santo Porque rebosará La tierra Con el conocimiento Del Señor Como rebosa El mar Con las aguas Ahora Como rebosa El mar Con las aguas O sea Completamente Y ahora Dice que El conocimiento Del Señor Así rebosará La tierra Otra traducción Dice que La tierra Estará Cubierta Del conocimiento Del Señor Así como Las aguas Cubren El mar Pues cubren El mar Por completo Entonces es una Profecía Muy positivo Muy positivo Este Universal Admite esta apostasía Y en un sentido Es un poco de problema Para el postmilenialismo Porque es muy positivo Triunfo Casi Casi total Del evangelio Evangelización De las naciones Y luego Apostasía Y luego viene Cristo Entonces este No es imposible Pero es muy abrupto Si las cosas Van tan bien Y este Poder explicar La apostasía Al final Pues es un poco difícil Aunque la Biblia dice Que habrá Entonces ellos están Tomando en cuenta Esos datos bíblicos Ahora El amilenialismo En un sentido No es una buena forma De hablar de esta postura Porque A Significa No Y en un sentido Es cierto No Milenialismo Milenio En sentido Literal En un sentido Así está bien Pero mejor dicho Sería Milenialismo Realizado Pero es una expresión Bastante larga Y es mucho más fácil Hablar de Amilenialismo Aunque debemos Tomar en cuenta De que el Amilenialismo Es realmente Un milenialismo Realizado Está diciendo que Estamos En el milenio Actualmente Y la idea es Que Satanás Está restringido Para que El evangelio Pueda crecer Entre las naciones Sin embargo El crecimiento Contemplado No es tanto Como en el Post milenialismo Es Es considerable Pero no es Universal O casi universal En ese sentido Es una postura Más pesimista Que el Post milenialismo Porque Que enfatiza También Las descripciones Negativas De la condición Del mundo Ahora Y antes De que Cristo Venga Y estas Descripciones Que podemos Encontrar Por ejemplo En Mateo 24 12 Dice Habrá tanta Maldad Que el amor De muchos Se enfriará Ahora Los post milenialistas Dicen Si es cierto No hay problema Porque es lo que pasa En donde En cuando En la apostasía Pero los Amilenialistas Están diciendo No Pues no solamente La apostasía Sino también Durante Lo que estamos Llamando El milenio Hay Hay Bastante Maldad Todavía También Lucas 18 8 Habla En un sentido Pesimista Dice Dice Les digo Que si Les hará Justicia Y sin Demora No obstante Cuando venga El hijo del hombre Encontrará Fe En la tierra O sea Es una pregunta Encontrará Fe En la tierra Y está Pues este Está Haciendo la pregunta Si realmente Habrá fe Entonces esto da la idea De que habrá Un decaimiento De fe Otra vez Los post milenialistas Pueden decir Haz la apostasía Los amilenialistas Pueden decir Que no Pues hay Suficiente Maldad También Durante El milenio Interpreta Las promesas Sobre el triunfo Del reino De Dios En la tierra Como refiriéndose A la tierra Nueva Muchas veces Los post milenialistas Critican A los Amilenialistas Por espiritualizar Las promesas Concretas Terrenales Pero no es No es Precisamente Correcta Esta crítica Porque los Amilenialistas Dicen No Habrá cumplimiento Terrenal De estas promesas Los post milenialistas Dicen que el cumplimiento Será aquí Durante el milenio Los amilenialistas Dicen que Habrá cumplimiento Terrenal De las promesas Terrenales Pero en la tierra Nueva Entonces no están Espiritualizando Todo Pero están Posponiendo Lo mejor Hasta cielos nuevos Y tierra nueva Y como vimos Tiene mucho en común Con el post milenialismo ¿Qué tiene en común? La contemporaneidad De la segunda venida de Cristo Con La resurrección El juicio final Y la introducción Del cielo nuevo Y la tierra nueva Ahora Es el amilenialismo El post milenialismo Perdón El premilenialismo Histórico Enseña Que mil años De reino Terrenal Seguirá La segunda Venida De Cristo Pues aquí tenemos La segunda venida Que inicia El milenio Post milenialismo ¿Cuándo empieza El milenio? No sabemos Exactamente El milenialismo Está muy claro Muerte y resurrección De Cristo ¿Pero el milenialismo Histórico? También No, no también Pero es claro Que en la segunda venida De Cristo Empieza El milenio Y muchas veces Dura mil años Literalmente Hablando La segunda venida De Cristo También es la primera Resurrección Luego hay mil años De reino Terrenal Y pueden ver aquí Que milenio Terrenal Milenio Terrenal Y las promesas Terrenales Se cumplen Durante el milenio Aquí es milenio Terrenal También Pero vamos a ver Que hay un componente Celestial También Entonces No es Tanto Énfasis En el Amilenialismo En lo terrenal Hasta después De la segunda venida Ahora Aquí Lo que distingue El premilenialismo De cualquier Otro tipo De milenialismo Es Esta cuestión De separar La segunda venida Con el juicio final Y la segunda Resurrección Y esto Es una diferencia Bastante importante La segunda venida Y luego mil años después El juicio final Y la introducción De cielos nuevos Y tierra nueva Divide la resurrección También en dos resurrecciones Separadas por mil años Hay una Primera resurrección Y aquí está hablando De resurrección Del cuerpo Y luego Otra resurrección Aquí Seguna resurrección Separadas por mil años Tiene en común Con el Postmilenialismo Y el Amilenialismo Un solo Retorno De Cristo Entonces Él viene Solamente Una vez Y no viene Dos veces O tres veces Viene una sola vez Bueno Dos veces Hasta la primera venida Cuando vino Resucitó O murió Resucitó Y segunda venida Entonces Estas tres posturas Históricas Cristo viene Una sola vez Más Una segunda Venida Ahora El premilenialismo Dispensacionalismo Es la novedad Desde Los Pues este Finales del siglo XIX Y tiene Algunas Variedades Y lo que voy a presentar Es un tipo de Premilenialismo Dispensacionalista Clásico Aunque Este aspecto No ha cambiado Mucho Lo que ha cambiado Mucho En cuestión Del Dispensacionalismo Es el concepto De las dispensaciones Ahora Hoy en día Hay muchos Que están llamándose Dispensacionalistas Progresivos Y Ellos están Enfatizando Más Continuidad En la historia De la redención En lugar de Como Casi casi Borrón Y cuenta nueva Siete veces Pero En cuanto a La escatología No ha cambiado Mucho Aunque Que ha cambiado En algo Y lo que ha cambiado Es no distinguir Tanto Entre la iglesia E Israel Pero lo que voy a presentar Es el esquema Y lo que está En sus hojas Es el esquema Más Este Más clásico Y ¿Cómo es? Divide La segunda venida En dos Es la primera hoja Aquí Divide la segunda venida En dos Y habla De un Rapto Que es Este A veces Hablan de Rapto Secreto Porque Los Los cristianos Que están Vivos En la tierra Y también Los Creo que los muertos También Ellos Van con Cristo Y Desaparecen Del mundo Y Después Del rapto Hay Hay variedades Pero voy a presentarles una versión Hay siete años de tribulación Luego empieza el milenio Que es un reino Terrenal De Cristo Y aquí Antes Era una distinción muy fuerte Entre La iglesia E Israel Entonces Antes del rapto Dios trataba con La iglesia Con los sentidos Y luego Durante el milenio En lo clásico Dispensacionalismo clásico Dios trata con los judíos Y ahí es cuando los judíos Entran en la salvación Y aquí Antes de El rapto Puede ser Antes de Puede ser En medio de Y puede ser Después de La tribulación Entonces hay tres variedades Ahí Pre-tribulacionista Medio-tribulacionista Y post-tribulacionista Entonces hay Varias variedades Pero Los cristianos Desaparecen Y Luego Aquí tenemos Durante el milenio Un Israel Reconstituido Cristo tiene su Reino Desde Jerusalén Y es como El hijo de David Que está Cumpliendo con todas Las promesas Terrenales Terrenales Hechas Para con Israel Y Después de una Rebellión final El juicio final Y aquí Tenemos Lo que es No lo marqué Bien aquí Bien aquí Pero Aquí Perdón No puse aquí La segunda venida Porque el rato es aquí Y la segunda venida Es acá Siete años Después En este En este esquema Y luego Hay el juicio final Mil años después Entonces Este Puede ver que hay Las cosas que están Unidas aquí Tienden a Separarse Aquí Hay como Dos venidas De Cristo Dos Segundas Pero El rato Como No cuenta Porque O sea No O sea Viene Y se queda Ahí en el aire Y luego lleva Los suyos Y como No cuenta Como la segunda Venida Pues aquí La segunda Venida De Cristo Para reinar Sobre Israel Reconstruido Redimido Mientras que Clásicamente Mientras que La iglesia De los sentiles Está en el cielo ¿Ok? Interpreta Es la Factancia Típica Del Dispensacionalismo Clásico Interpreta Literalmente Es uno De sus Lemas Nosotros Interpretamos Literalmente Las promesas Del antiguo Testamento Con respecto A Israel Entonces Todo lo Prometido Para Israel Se va a cumplir En el Milenio Con Israel Y este No con la iglesia Sino Israel Concibe de la iglesia Como una sorpresa Y un paréntesis En el plan de Dios Es lo clásico Lo progresivo Ya está viendo Pues un solo pueblo En lugar de dos pueblos Pero clásicamente La iglesia Aparece como paréntesis Y luego Dios Regresa Con su plan original Que es tratar Con Israel La idea Es que Por el rechazo De los judíos Jesús Cambió Su mensaje A medio Camino Dejando De predicar El evangelio Del reino Y empezando A predicar El evangelio De gracia Pues esto Esto es muy radical Y no quiero decir Que todavía Estén creyendo esto Porque muchos Han abandonado Eso Porque es muy radical Pero quiero presentarles La idea Y quiero leerles La nota De De Ciro Scofield Esta es Su Biblia Anotada Con sus notas Y en Mateo 11 28 Hay una nota Que Cristo Dice Venid a mí Y todos los Que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar La nota Dice El nuevo Mensaje De Jesús El rey Se vuelve De la nación Que lo ha Rechazado Y ofrece No el reino Sino descanso Y servicio A aquellos Entre La nación Que son Conscientes De su necesidad Espiritual Este es Un momento Decisivo En el Ministerio De Cristo Entonces Como digo Ya no es Tan Tan Promulgada Esta idea Pero es Muy radical Puede ver aquí Que Cristo Vino predicando Un mensaje De reino Para los judíos Lo rechazaron Y a medio Camino Cambió Su mensaje Para Ofrecer Gracia En lugar De reino Entonces Ellos distinguen Entre el evangelio De reino Y el evangelio De gracia O distinguen Por lo menos Y aquí Es el momento Para el evangelio De reino Otra vez Ya que el paréntesis De la iglesia Ya ha pasado Entonces Ya la iglesia Bajo la gracia Ya fue Raptada Y este Ya es tiempo Otra vez A tratar Con Israel Y esta vez Va a funcionar Bien Ahora Estas son las posturas He entrado Un poquito En criticar Evaluar Pero quiero Como regresar Y ahora Criticar un poquito Más Algunas De estas posturas Postmilenialismo El postmilenialismo Presupone Algo Pero no demuestra Que las promesas Terrenales Tienen Que referirse A acontecimientos Que suceden Antes de la venida De Cristo Entonces esta es una Presuposición Pero no lo han Demostrado Entonces ellos dicen Promesas terrenales En la Biblia Tienen que pasar Durante O antes De la segunda Venida De Cristo Es como que no cuentan Si pasan después Pero no han podido Demostrar Que es cierto También Minimizan La siempre Presente Tensión Durante los Últimos días Y los últimos días Ya hemos visto Eso claramente Los últimos días Ya empezaron Con la muerte Resurrección De Cristo La entrega Del Espíritu Santo Esto es claro Es innegable Pero ellos Minimizan La siempre Presente Tensión Durante los últimos días Entre el reino De Dios Y las fuerzas De las tinieblas Además Minimizan Las declaraciones Pesimistas Acerca de las condiciones Antes De que Cristo Venga O por lo menos Lo que hacen Es que Toman lo negativo Y lo comprimen En La apostasía Al final Entonces ahí Admiten algo De Derrota De retraso Para el Evangelio Pero Durante el milenio Pues Todo está Muy muy bien El premilenialismo Y Hablando De todas Sus variedades Y aquí Hemos mencionado Dos Pero Estas cuatro Son como Son posturas Clásicas Pero hay Hay posturas Muchas Posturas Entre Combinaciones De estas posturas Pero todos Los premilenialistas De cualquier variedad Separan La venida De Cristo De la resurrección Y el juicio Final Y Tienen que Introducir Dos o más Resurrecciones Y aquí Introducen Dos venidas Y tienen Dos O a veces Tienen más De dos Resurrecciones Algunos Tienen dos O tres O hasta cuatro Diferentes Resurrecciones Entonces Ellos están como Multiplicando Y La Biblia Indica Que la segunda Venida La resurrección Del cuerpo Y el juicio Final Son Contemporáneos Este es un problema Para el Postmilenialismo Cualquier tipo Por ejemplo Lucas No perdón Mateo Mateo 25 19 Al 46 No vamos a leerlo Todo Porque es La parábola De De los Este Las ovejas Y las cabras Y Aquí está Hablando Obviamente Del Juicio Final Y yo creo que 31 Dice aquí Cuando el hijo Del hombre Venga En su Gloria Con todos Sus ángeles Se sentará En su trono Glorioso Todas las naciones Se reunirán Delante de él Y él separará A unos de otros Como separa El pastor Las ovejas De las cabras Cuando pasará Eso Dice Cuando el hijo Del hombre Venga En su Gloria Entonces Realmente Esta expresión Es Acerca de la Segunda Venida Entonces ¿Cómo podemos Separar Segunda Venida Del juicio? Cuando aquí Dice Cuando Vengan Su gloria Va a Buscar A las Naciones Igual Juan Juan 5 28 28 Y 29 Dice No se asombren De esto Porque viene La hora En que Todos Los que Están En los Sepulcros Oirán Su voz Y saldrán De ahí Los que Han Hecho El bien Resucitarán Para tener Vida Pero Los que Han Practicado El mal Resucitarán Para ser Juzgados Pues aquí Resurrección Y juicio Final Son Contemporáneos Bien Además El milenio El milenio Tiene Una Combinación De Creyentes Resucitados Compartiendo La tierra Con Personas Que van A morir Y teniendo Que soportar Mil años De espera Entre Su resurrección Y su Glorificación Final En algunas Versiones Los Los Creyentes Están aquí Ya resucitados Para ya no Morir Y regresan Con Cristo Para reinar Con él Mil años En la tierra Es una Combinación Podemos decir Por lo menos Curiosa De tener Personas Que tienen Que vivir Mil años En la tierra Mientras que Otros Están Muriendo Como siempre O sea Una Combinación A lo mejor No imposible Pero es una Combinación Un escenario Bastante Raro Que Contemplar Bien El Premilenialismo Dispensacionalista Sufre De algunos Problemas Graves Los cuales Proceden De su Error De Ignorar La unidad De la Biblia Dividen El plan De Dios En dos Uno Para Israel Y otro Para las Naciones Los Progresistas No Tanto Dividen El evangelio En dos Uno Para Israel Y otro Para las Naciones Pero como digo Los Progresivos Ya no Tanto Dividen La venida De Cristo En dos El rapto Y la Revelación O la Segunda Venida Y esto Se sigue Dividen La resurrección General En dos O tres O cuatro Resurrecciones Dividen El juicio Final En dos O tres Juicios Y también Los Por lo menos Los clásicos Ignoran Los textos Que encuentran En la iglesia El cumplimiento De las promesas Para Israel Y esto es Es una crítica Muy fuerte Para el Premilenialismo Dispensacionalista Clásico Porque en la Biblia Muchas veces Encuentra El cumplimiento De promesas Para Israel El cumplimiento Está realizado En la Iglesia Entonces No en un Literal Israel Racial Étnico Sino en La iglesia Que es el nuevo Es el Verdadero Israel Y yo tengo Pues una lista Aquí de De muchos textos Pero vamos a ver Algunos de ellos Gálatas 3 28 Al 29 Gálatas 3 28 Al 29 Dice Ya no hay Ni judío Ni griego Esclavo Ni libre Hombre Ni mujer Sino que Todos ustedes Son uno En Cristo Jesús Y si ustedes Pertenecen a Cristo Son la descendencia De Abraham Y herederos Según la Promesa En quienes Están cumplidas Las promesas Para Abraham En los creyentes De todas las naciones Incluyendo A Israel En Gálatas 6 15 Y 16 Dice Para nada Cuenta estar O no estar Circuncidados Entonces Pablo Está descartando Esta Esta distinción Lo que importa Es ser parte De una nueva Creación Paz y misericordia Desciendan Sobre todos Los que sigan Esta norma Y sobre El Israel De Dios Ahora los dispensacionalistas Están diciendo Ah una doble bendición Una bendición Para Este Para los que siguen La norma Y otra Para Israel Pero en el contexto Pues ya habiendo Descartada Descartado La distinción Entre circuncidados No circuncidados Que es el Israel De Dios Es la iglesia Somos nosotros Hechos Hechos 13 32 Al 34 Y luego otra vez 38 Al 39 Aquí La profecía Déjeme ver 32 Dice Nosotros les anunciamos A ustedes Las buenas nuevas Respecto A la promesa Hecha A nuestros Antepasados Dios Dios no Nos la ha cumplido Plenamente A nosotros Los descendientes De ellos Para resucitar A Jesús Como está escrito En el segundo salmo Tú eres mi hijo Hoy mismo te he engendrado Dios lo resucitó Para que no volviera Jamás A la corrupción Así se cumplieron Estas palabras Yo les daré Las bendiciones Santas y seguras Prometidas A David Aquí son promesas Hechas para Israel Para David Para los antepasados Ahora En 38 Y 39 Dice Por tanto hermanos Sepan que por medio de Jesús Se les anuncia A ustedes El perdón De los pecados Ustedes no pudieron Ser justificados De esos pecados Por la ley de Moisés Pero todo el que cree Es justificado Por medio de Jesús Entonces Para quienes son Estas promesas Para los que son Perdonados Por medio de la fe En Jesús Entonces Tengan cuidado Que no sea Que les suceda Lo que han dicho Los profetas Etcétera Etcétera Entonces En 26 Dice Hermanos Descendientes de Abraham Y ustedes Los gentiles Temerosos de Dios Entonces está Dirigiéndose A una audiencia mixta Y está diciendo Para todos ustedes Que creen Jesús Ya sean Israel físicamente O gentiles físicamente Hablando Estas promesas Son para ustedes Y hay más Más textos No voy a multiplicar Pero la idea aquí Es que La idea es que Las promesas Para Israel Son cumplidas En la iglesia Entonces No hay necesidad De posponer Esas promesas Hasta un milenio Que se trata Exclusivamente O principalmente Con Israel Étnico Otro problema Es que Aplica Inconstantemente Su literalismo Su literalismo A veces Pero como digo Ya no tanto Pero antes Golpeaba la mesa Mucho Somos literales Si ustedes no Ustedes son Metafóricos O espiritualistas En sus interpretaciones O alegóricos Pero nosotros somos Los que tomamos En serio La Biblia Literalmente Pero Es imposible Aplicar su principio Constantemente Entonces déjenme darles Un ejemplo De Ezequiel En Ezequiel Habla de La reconstrucción Del templo Y la reinstitución De los sacrificios Y menciona Los sacrificios Diecinueve Es Perdón Es Estamos en Ezequiel Cuarenta y tres Diecinueve Y dice A los sacerdotes Levitas Que son Del inaca De Sadoc Que se acerquen A mí Dice Jehová El Señor Para ministrar Ante mí Darás un becerro De la vacada Para Expiación Ok Pues vamos a interpretar Esto literalmente Si estos en milenio Otra vez Van a estar ofreciendo Animales Sobre el altar En Jerusalén ¿Para qué? Para expiación Interpretación literal Que dice La nota de Scofield Indudablemente Estas ofrendas Serán como Un recordatorio Que señalará Retrospectivamente Hacia la cruz Así como Las ofrendas Bajo el antiguo Testamento Eran anticipadores Y miraban Hacia adelante A la cruz En ninguno De estos casos Tienen los sacrificios De animales El poder De quitar Los pecados Entonces está diciendo Que no son Precisamente Expiatorios Pero por qué no O sea Si vamos a interpretar Todo literalmente Hay que Hay que Tomar todo Literalmente Entonces hay que Tener mucho cuidado Y él Su nota es correcta Quiero decir que su nota Es correcta Pero no va Muy de acuerdo Con una interpretación Literal Y hay otros ejemplos También Igual en 45 No es un detalle Esta cuestión expiatoria No es una cuestión Mínima En Ezequiel O sea Lo menciona varias veces Entonces este En 45 Lo menciona varias veces También Entonces Pues Estoy diciendo Que hay algo De De contradicción En su literalismo Y tiene que haber Porque tomándolo Literalmente Van a caer en herejía Herejías O sea Decir que van a ofrecer Aquí Este Sacrificios Expiatorios Es una herejía O sea Es una negación De la suficiencia De la muerte De Cristo Y Schofield No fue O sea No fue un herejía En ese sentido Entonces Él Él bien No siguió Con el literalismo Sobre este punto Y que bueno Pero Es un problema Con el El dispensacionalismo Porque cuando Quieren Pues este Literal Cuando no se puede Pues ya no Entonces A veces ahora Hoy en día dicen Literal Cuando sea posible Entonces este Ok Pero Y mejor así Obviamente es mejor así Pero Es un problema En su hermano Bien Entonces He criticado El postmillennialismo El premillennialismo Y el premillennialismo Dispensacionalista ¿Qué del Aramilenialismo? Es la postura Que quiero Defender Un poquito Aquí ¿Y cómo quiero defender Esta postura? Yendo al texto Al único texto Donde se mencionan Los mil años En Apocalipsis 20 Y quiero darles La interpretación Amilenialista De este pasaje Ustedes pueden juzgar Si esta interpretación Es coherente Y si realmente Explica el texto Adecuadamente Porque Cualquier postura Que Se Promulga Debe poder Interpretar este texto Más o menos Coerentemente Bien Entonces lo que Quiero darles Es esta interpretación Amilenialista O Milenialista Realizada O realizado Si queremos usar La expresión Más larga Bien Estamos en Apocalipsis 20 Y aquí Hay una visión O yo diría Dos visiones Porque dice aquí Vi además A un ángel Que bajaba Del cielo O que bajaba Del cielo Entonces ¿Dónde estamos? Bajaba ¿A dónde? A la tierra ¿Ok? Con la llave Del abismo Y una gran cadena En la mano Sujetó al dragón A aquella serpiente Antigua Que es el diablo Y Satanás Y lo encadenó Por mil años Lo arrojó Al abismo Y lo encerró Y tapó La salida Para que no Engañara más A las naciones Hasta que se cumplieran Los mil años Después habrá De soltar De ser soltado Por algún Tiempo Bien El versículo 1 Indica que fue Una visión De lo que pasaba En la tierra Y un ángel Encadenó O ató A Satanás Durante mil años Y el El verbo Que se utiliza Es Edice Y esto significa Atar Amarrar Ok El pasaje Más paralelo Un principio De hermenéutica Es Debemos buscar Pasajes paralelos Que parecen estar Hablando De la misma cosa Y si utilizan Las mismas palabras Mejor Aunque debemos Tener Cuidado Con Las palabras Porque a veces Se utilizan En diferentes autores En una manera Distinta Sin embargo La El paralelo El texto paralelo O más paralelo Es Mateo 12 Mateo 12 29 Dice Jesús Es una pregunta O como puede Entrar Alguien En la casa De un hombre Fuerte Y Arrebatar Sus bienes A menos que Primero Lo Ate Solo entonces Podrá Robar Su Casa Entonces aquí Dice que Primero Tiene que Atarlo Y es una Una diferente Versión Pero pueden Habir Pueden ver Aquí Sin conocer El griego Pueden ver Aquí Que es la Raíz La raíz Es el Mesmo Verbo Pero es Otro Tiempo Y aquí Es este Subjuntivo Y este Aquí Indicativo Entonces este Aquí Cristo Dice Que Para Saquear Para Arrebatar Los bienes Del hombre Fuerte Hay que Atarlo Primero Y si Vemos En Apocalipsis Está hablando De atar A Satanás Para que Ya no Pueda Engañar A las Naciones Y Cuando pasó Esto de lo que Jesús Está diciendo Aquí Pues en el Contexto de Mateo El contexto Es que Esto estaba pasando En el momento En el ministerio De Jesús No en el momento Futuro Estaba pasando Entonces ¿Cómo sabemos Eso? Inmediatamente Dice que Un día Le llevaron Un endemoniado Versículo 22 Que estaba Ciego Y mudo Jesús Lo sanó Y luego Los fariseos Tenían que Explicar Esto Y ellos Cometieron Las femias Contra el Espíritu Santo Diciendo Que Que Él Echa Fuera Demonios Por Belzabú Por el Libre De los Demonios Y Jesús Luego dice Que todo Reino Dividido Contra Sí mismo Quedará A su lado Si Satanás Expulsa A Satanás Eso no Tiene sentido Su reino Está Dividido Y luego Dice En cambio Si expulso A los demonios Por medio Del Espíritu De Dios Eso significa Que el reino De Dios Ha llegado A ustedes Y luego Pregunta ¿O cómo puede Entrar alguien En la casa De un hombre Fuerte Y arrebatar Sus bienes A menos que Primero lo Acte Solo entonces Podrá robar Su casa En el contexto Que está diciendo Ya está atado Ya ate a Satanás Para que yo pueda Entrar En su casa Y rescatar Estos bienes Como este hombre Endemoniado Entonces la atadura De Satanás Ya pasó En el ministerio De Jesús Y si aplicamos Y un texto más Unos textos más Lucas Para como reforzar Esta idea De la atadura De Satanás Siendo actual Lucas 10 17 17 Y 18 Dice ¿Se acuerdan Que él envió A los 72 Y regresaron Y dice Cuando los 72 Regresaron Dijeron contentos Señor Hasta los demonios Se nos someten En tu nombre Jesús dice Yo veía A Satanás Caer Del cielo Como un rayo Respondió Él Entonces este ¿Cuándo cayó Satanás Del cielo A la tierra? Pues él Durante el ministerio De Jesús Y los 72 ¿Qué estaban haciendo? Arrebatando Los bienes De Satanás Y él no pudo Prevenir Que ellos Entraran Para llevar Sus bienes Juan Juan 12 31 Y 32 Dice El juicio De este mundo Ha llegado ya Y el príncipe De este mundo Va a ser Expulsado Pero yo Cuando sea Levantado De la tierra Atraeré A todos A mí mismo Entonces dice Es futuro Aquí Va a ser Expulsado Pero luego Inmediatamente Cristo dice Cuando yo sea Levantado Y el Juan Levantado Es ser Crucificado Levantado En la cruz Él va a Traer A todos A sí mismo Él va a Arrebatar Él va a Rescatar A todos Después de que Él sea Levantado Y en este momento Si combinamos Estos dos versículos Es la expulsión De Satanás Ahora Durante este tiempo Entre las dos Venidas de Cristo La iglesia Tiene libertad Para evangelizar Las naciones Mientras que Satanás Está Restringido Ahora Una objeción Que ponen Y yo siento El peso De esa objeción Es que La actividad De Satanás Es muy patente Hasta la fecha Y en que sentido Está Atado Si realmente Todavía vemos Que mucha actividad Del maligno Y si Cristo Nos enseñó Que debemos Orar Que no nos Dejes caer En tentación Sino líbranos Probablemente Líbranos Del maligno Y este Cómo Cómo Respondemos Pues Podemos hacer Una de dos cosas Podemos Comparar La situación Ahora Con la situación Antes de La venida De Cristo Cómo Están las naciones Ahora En comparación Con cómo Estuvieron las naciones Antes de la venida De Cristo Las naciones Obviamente Grandes problemas Hoy en día Pero vamos a hablar Del conocimiento De Cristo Conocimiento De Dios Verdadero Antes de la venida De Cristo Pues Una zona Muy muy chiquita En el medio Oriente En Palestina Ahora Cada nación Política Por lo menos Tiene Creyentes El evangelio Si ha salido Y ha ganado Millones Y millones De personas Durante este tiempo Entonces Comparando ahora Con antes Pues Este Mucho mejor En cuanto a La libertad Para evangelizar A las naciones Y rescatar A la gente No niega Que Satanás Este activo Pero si dice Que tenemos Oportunidad Que nunca Ha habido Antes De De rescatar Gente Porque Él no Ya no puede Prevenir Esa actividad Un amigo Mío Lo comparó Con un Narcotraficante Encarcelado O sea Un narcotraficante Encarcelado A veces Ahí siguen Con sus cosas Pero están Restringidos No pueden hacer Todo lo que quieran Porque están Atados Están Encadenados Están Este Restringidos Y Pues en su Encarcelamiento Muchas cosas Pasan Que ellos No pueden Controlar Es más o menos Una ilustración No sé si sea Muy exacta Pero es Es algo De la idea Ahora regresando Apocalipsis 20 Encontramos Un cambio De perspectiva En el Versículo 4 Porque aquí Dice Ya hemos visto Lo que está pasando En la tierra La evangelización De las naciones Y ahora regresando En el 4 Dice Entonces vi Tronos Donde se sentaron Los que recibieron Autoridad Para juzgar Vi también Las almas De los que habían Sido Decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios No habían Adorado A la bestia Ni a su imagen Ni se habían Dejado poner Su marca En la frente Ni en la mano Volvieron a vivir Y reinaron Con Cristo Mil años Esta es la primera Resurrección Los demás muertos No volvieron A vivir Hasta que Se cumplieron Los mil años Dichosos y santos Los que tienen parte En la primera Resurrección La segunda muerte No tiene poder Sobre ellos Sino que serán Sacerdotes de Dios Y de Cristo Y reinarán Con él Mil años Entonces esta visión Donde es Esta visión Ya no está en la tierra Esta visión Está en el cielo Entonces los que Reinan con Cristo Están reinando Con él No en la tierra En la tierra Evangelizando Porque Satanás Está restringido En el cielo Algunos están Reinando con él Y quienes son Son los mártires Fieles Ellos Vivieron Y reinaron Con Cristo Durante estos mil años Esta fue Si se acuerdan Y aquí hay Algunos textos Paralelos Esta fue La promesa A la iglesia En la odisea En 321 Del mismo libro Al que salga Vencedor Le daré El derecho De sentarse Conmigo En mi trono Como también Yo vencí Y me senté Con mi padre En su trono Entonces aquí Promesa Para los que Salgan Vencedores Sentarse En su trono Es que Reinan con él Y luego En Apocalipsis 6 9 al 11 Dice Y oí como una voz En medio de los cuatro seres vivientes Que decía No es 6 Ah perdón Leí mal Es 6 9 al 11 Yo estuve en 6 6 Perdón Seguirás Sin juzgar A los habitantes De la tierra Y sin vengar Nuestra muerte Entonces cada uno de ellos Recibió ropas blancas Y se les dijo Que esperaran Un poco Más Hasta que se completara El número de sus Conciergos Y hermanos Que iban a sufrir El martirio Con ellos Pues estos están No dice No usa la palabra Vivos Pero están vivos Obviamente Con Cristo Los que murieron En la tierra Y ellos están preguntando Que está pasando En la tierra Entonces la visión Es en el cielo Entonces el reinar Con Cristo Son los que han muerto En Cristo Y están reinando Con él En el cielo Entonces ¿Cuál es la primera Resurrección? La primera Resurrección Es vivir con Cristo Inmediatamente Al morir La cual es Protección Contra el infierno Porque dice aquí La primera Resurrección En el Regresando al Capítulo 20 Esa es la primera Resurrección Los demás muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieran Los mil años Dichosos y santos Los que tienen parte En la primera Resurrección La segunda muerte No tiene poder Sobre ellos ¿Qué es la segunda muerte? Versículo 14 La muerte El infierno Fueron arrojados Al lago de fuego Este lago de fuego Es la muerte Segunda Entonces la resurrección La primera Es vivir con Cristo Inmediatamente Después de morir Y es protección Contra el infierno Que es la segunda muerte Primera muerte Muerte física Segunda muerte Es separación Eterna De Dios Entonces la segunda Resurrección Es la resurrección Física De todos Los Todos Para ser juzgados Y esto se describe En el versículo 11 En adelante Luego vi un gran Trono blanco Y alguien que estaba Sentado en él De su presencia Unieron la tierra Y el cielo Vi también los muertos Grandes y pequeños De pie Delante del trono Y aquí está Los libros Abiertos Y el juicio final Entonces Primera resurrección Reinar Vivir y reinar Con Cristo en el cielo Segunda resurrección Es la resurrección Física Primera muerte Muerte física Segunda muerte Es separación Eterna De Dios Y esta es la Interpretación Amilenialista La cual Se la encomiendo Para que la Consideren A ver si realmente Sea coherente Y si realmente Sea la mejor Explicación Del texto Obviamente es la Explicación que estoy Promoviendo Pero este Pues hay que Evaluarla Y hay que Llegar a sus Conclusiones Obviamente estoy Defendiendo la postura Amilenialista Pero a veces A veces me describo Como postmilenialista Perdón Como amilenialista Optimista Mis amigos Postmilenialistas Dicen que Es una forma Complicada De decir Postmilenialista Sin embargo Yo no adopto El nombre Postmilenialista Porque Creo que Las promesas Terrenales Se cumplen En la nueva Tierra Y después Y después De la segunda Venida No necesariamente Antes de la segunda Venida Entonces Aunque Entretengo Algo de optimismo Quizás No tanto Como el postmilenialista No comparto No comparto El énfasis En lo terrenal De las promesas Antes de la segunda Venida de Cristo Durante Durante este tiempo Durante el cual Satanás Está atado Soy optimista En cuanto a la extensión Del Evangelio A todas Las naciones De las promesas 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 De las promesas